¡Vivo! Apenas, pero aquí estoy Llorando por este amor Que se fue Para siempre Cierto Mi mundo se derrumbó ¡Qué triste me siento hoy! Este adiós ¡Cómo duele! Se me fue mi amor Se fue y me partió Mi corazón en dos Hoy siento que mi vida Ya se terminó Aquí estoy solo y triste Con su adiós Mi más grande amor Se fue y me dejó vacío el corazón Estoy a punto de morirme del dolor Dios mío Dame fuerzas Por favor Se me fue mi amor Se fue y me partió Mi corazón en dos Hoy siento que mi vida Ya se terminó Aquí estoy solo y triste Aquí estoy solo y triste Con su adiós Mi más grande amor Mi más grande amor Se fue y me dejó vacío el corazón Estoy a punto de morirme del dolor Estoy a punto de morirme del dolor Dios mío Dame fuerzas Por favor Dios mío Dame fuerzas Por favor Dios mío Dame fuerzas Por favor Amén Amén Amén